No lo esperaba, para nada. Torres se metió debajo, elevado, altísimo, en zona faula, va buscando a Lewin Díaz, Lewin, le llegó Lewin, Lewin. Espectacular la jugada de Lewin Díaz. Lewin se internó de canasto y de espaldas al home plate. Lewin completa el tercer out del inning. Así que las águilas dejaron corredores en primera y segunda. Y luego de una entrada y media, la pizarra Baker Tilly te informa. Disfrútela, don Tutu. Ahí está, de canasto. La pizarra Baker Tilly te informa. Las estrellas están ganando, están ganando las estrellas. Una carrera por cero.